Hola, ¿te gustó mi contenido? Dale like y compártete, estupidez humana. Hola chico, estamos acá de vuelta, obviamente, volviendo a grabar después de muchísimo tiempo, la verdad, más de un mes y tanto, sin poder grabar un video. Ya que ya la mayoría sabe, lo he estado publicando por Twitter, por ahí también, por Discord, que no he tenido PC, se me ha malogrado, ya compré una nueva, mejor dicho, una nueva tarjeta de video. Por suerte no se me quemó toda, pero bueno, tuve que cambiar la tarjeta de video, me ha salido muy caro, así que tuve que vender mi riñón. He vendido mi riñón, chicos, así que apoyen con su like, comenten, compartan el video, ayuden, chicos, ayuden. Pero bueno, como pueden ver aquí, ya estamos en otro juego, que vendría a ser, que el juego se llama Board of the Storm, es un juego de Pokémon. Como pueden ver aquí, ya he abierto el juego, el juego lo podemos encontrar en la Play Store. Y como pueden ver aquí, nos da la opción de poder loggearnos con una, con Facebook o con Gmail. Obviamente yo voy a entrar con Gmail, he creado ya la cuenta supuestamente, lo he estado jugando, porque pensé que lo estaba grabando, pero lamentablemente no le di al botón de grabar. Así que, esta es la segunda vez que lo estoy grabando. Otra vez mi Facebook, chicos, está mal. Otra vez fallando en la vida. Pero bueno, vamos a ver si ya puedo loggearme. Ok, chicos, ya puedo loggearme, como pueden ver aquí, acá está mi cuenta, ya lo había dicho. Acá está mi cuentita. Al parecer sí se guardó, sí se guardó mi cuenta. Soy level 11, como he dicho, ya lo estaba grabando supuestamente, pero lamentablemente no se guardó. No se guardó. Ojalá dicho, ni le di el botón para grabar, pero bueno. Ya me conocen, chicos, ya me conocen. Como pueden ver aquí, el juego está muy guapo, literal, está muy guapo. Es un juego mundo abierto. La calidad del juego es increíble. Está muy fluido. Aparte que lo podemos encontrar en la Play Store. Cosa que está muy, muy guapo. En la descripción, obviamente, les dejaré el link para que ustedes lo puedan descargar, chicos. Obviamente. Pero también les voy a enseñar, antes de terminar el video, les voy a enseñar cómo encontrarlo en la Play Store. Porque también está algo difícil de reconocer, ¿de acuerdo? Pero bueno, como vemos aquí ya hemos hecho el tutorial, así que más o menos estamos avanzando por el mundo. Está muy guapo, está precioso, eso sí, el juego. Me ha gustado, me lo ha recomendado un amigo. Me lo ha recomendado, lo ha estado jugando por el celular. En el celular va muy fluido el juego, muy fluido. Y solo observen aquí, o sea, miren nada más lo fluido que está, güey. Las sombras, los gráficos del juego. Ya saben que no me gustan mucho los juegos de por turnos, pero no sé, me gusta Pokémon, me gusta, está guapo, está divertido. Así que quise probarlo ya. Y también porque ha pasado bastante tiempo de que no subo un video, como he dicho. He estado configurando estos días la PC. He tenido algunos fallos, es por eso que no estoy grabando lo que vendría a ser Minecraft. Pero le estoy grabando Pokémon debido a que en Minecraft no sé qué problema tengo ahí con los gráficos, con tal que no... Tengo muchos problemas ahí, así que tengo que seguir configurando, viendo cuál es el fallo, pero bueno. Equipar, me dice, tengo que equipar una carta, equipar esto, ok. Además me dice Pokémon, perfecto. Ahora tenemos que irnos aquí con una ronda mágica y ya está. He tenido fallo y por eso no estoy grabando el Minecraft todavía, a pesar que ya tengo la PC. Pero al menos quiero subir hoy el Pokémon, este nuevo Pokémon que está precioso. Lo quiero subir hoy al menos. Y mañana espero ya solucionar lo que vendría a ser el Minecraft, pero es que tengo un problema muy, muy grande la verdad. Pero bueno, a ver, déjenme aquí. Vamos a ver esto, la verdad. Está muy guapo. Ok, tenemos aquí consulte runas, dice. Y como pueden ver aquí también tenemos beneficios, chicos. Como pueden ver aquí hay beneficios. Les voy a mostrar mejor de una vez el juego. A la hora de que nosotros creamos el juego, obviamente, nos va a dar tutorial, solamente tienen que seguir lo que les dice. Pero como pueden ver aquí el primer día por haber ingresado, ya nos está dando una caña, nos está regalando. Con esta caña podemos ir al agua y podemos, mirá, lo voy a enseñar. Vamos a ir al agua y del agua nosotros podemos capturar Pokémon, ¿de acuerdo? Miren. Tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí. Y nos bajamos acá abajo. ¡No! Espera, espérate. Ha olvidado también que los arbustos, chicos. Cuando nosotros ingresamos a los arbustos, obviamente nos encontramos con Pokémon. Como pueden ver aquí, acabo de matar un Pokémon. No lo voy a poder capturar, pero como pueden ver ahí... ¡Ay! No puede ser. Me salió otro. ¡Uh! Este sí me gustaría atraparlo. A ver. Voy a meter este. No te mueras, por favor. No. Bien. Perfecto. Los arbustos también, si nosotros caminamos, nos va a salir el Pokémon. Así que simplemente haciendo esto, vamos a capturar. Vamos a lanzar esto. Vamos a capturarlo. ¡No! ¿Por qué falló? No tengo certeza ni siquiera en los juegos. Es increíble. Vamos, vamos, vamos. Vamos a amar esto. Apura, me porquería. Aceptame. Ven conmigo. ¿Por qué no me quiere? Estoy bañadito. Huele rico. Te lo juro. Mira, mira, mira. ¡Uh! Justo para el video. Justo para el video. Es que no se me captura, pero cuando lo grabé. O mejor dicho, cuando lo hice en el primer intento, lo capturó. Bien. Ok, perfecto. Es un capturador. No tiene mucho HP. Bastante débil, pero bueno. Como dije, la caña esta que nos regalan, como podemos ver aquí, nos salen los pokémones que podemos capturar. Obviamente, que vendría a ser Calamardo, no sé cómo se llaman estos pokémones, pero acá lo tenemos. Otra cosita, tenemos pokémones shiny, como podemos ver aquí. Si nosotros recargamos, obviamente no lo voy a recargar yo, pero les regalo un Yutu. Acá también hay otro y otro, como siempre. Ahora los eventos. Eventos, acá hay un montón de cositas. Obviamente para recargar y no recargar. No sé si el juego se va a Pay to Win, todavía no lo he visto. Todavía no lo he probado. Pero como podemos ver aquí, también nos regala muchas cosas. ¡Uh! Yo quiero. Usado. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Y nos acaban de regalar una patineta, chicos. Y a tu madre un móvil. Está muy guapo. Como he dicho, hay beneficios. Nos acaban de regalar eso, como pudieron ver. Acá también por los días nos van a regalar un montón de cosas. Diamantes y cosas así. Acá tenemos evento de 7 días, que obviamente si lo hacen van a poder... Como pueden ver aquí, tener al final un Tiranitar. Obviamente tienen que hacer el evento. Y para eso, por lo que estoy viendo, mientras más hagan las misiones que vendría a ser estas. Como que les va a dar ESPY o algo así. Y van a tener que recargar todo esto. Es por lo que estoy viendo. El juego también es nuevo para mí. Lo estoy viendo junto con ustedes. El juego está muy guapo, eso sí. Muy, muy guapo. Me encanta mucho la fluidez que tiene, eso sí. La fluidez que tiene me encanta. Está muy guapo la fluidez que tiene. Como pueden ver aquí, tenemos cositas. Miren, por ejemplo. Me están regalando esto. Acá también me están regalando diamantes. Acá igual. O sea, siempre... Están buenas cositas por lo que estoy viendo. Acá tenemos el Power. Tenemos el evento. Nuevo servidor ranking. Estos son los servidores ranking. Como este es un servidor nuevo. Si llegas a estar en los primeros puestos, te van a dar un lujia. Como pueden ver aquí, un lujia, un lucario. Son premios. Por lo que estoy viendo. Son gente que supongo que vas a tener ahí... Mucho. ¡Hala, hala! Me dio mucho diamante, güey. ¿Por qué me dio mucho? Por poder o no sé qué sea. Porque soy nuevo. No tengo ni idea, chicos. Pero supongo que... Tengo diamante, me dijo. ¿Quién? ¿Cuánto diamante tengo? O los he vendido todos. La verdad, no tengo ni idea, chicos. No tengo ni idea. Sí, pues... ¿Cómo lo puedo decir? ¿Quiere tener que dar mi dinero o no? Pero bueno, como por aquí tenemos más cositas. Más... Miren, un montón de cosas. O sea, hay un montón de cosas que hacer, obviamente. Como es nuevo servidor. Hay bastantes cositas. Ahora, ¿dónde ingresé? Fue de aquí, ¿no? Power. Incomplete vacante. Alguien play, serve y capture pokemon numeros. Play 100. Algo así, creo. No sé. Pero bueno. Ahí lo tenemos, chicos. Como por aquí tenemos eso. Obviamente. El servidor supuestamente es nuevo. Es lo que supuestamente salió hoy. Pero bueno. Ahora les voy a enseñar cómo encontrarlo en la Play Store. Ok, chicos. Como por aquí... Estamos en la Play Store, obviamente. Le he dado click aquí. Como pueden ver aquí. Ya me salen los nombres más o menos. Porque lo he estado buscando. Como he dicho. Hay una forma de poder encontrarlo. Como pueden ver aquí. El juego se llama World of Starmon. El juego se llama así. Como pueden ver aquí. Si se pueden dar cuenta. No les dice. O mejor dicho. No muestra lo que vendría a ser el juego realmente. Pero el juego. Es de pokemon. Simplemente le dan aquí en instalar. O sea, descargar. Se lo instala completamente. Como pueden ver. Ya lo tengo instalado. Y van a poder jugarlo tranquilamente. De acuerdo. Esto vendría a ser todo. Obviamente el link lo dejaré en la descripción. Por si me acuerdo. Pero bueno. Espero que les haya gustado de verdad el video. No se olviden de apoyarme con su like. Comentar si les gustó el video. Y suscribirse. Para más contenido, chicos. Yo hasta acá dejo el video. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye.